¡Hola! ¿Cómo están mis Calowers? Desde aquí iniciamos un súper, súper, súper videoblog. Voy a ser famosa por un día. ¡Yeah! La idea de ser famosa por un día surgió gracias a que cada vez que estoy en la calle acá en México la gente se me queda mirando mucho de manera muy natural. Entonces, ¿qué sucede si fingimos ser famosos en un centro comercial para fechas de Navidad que está súper lleno y con gente por ahí pidiendo fotos y esas cosas? Pues vamos a ver a continuación. ¿Cuál es tu papel en el video? ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a hacer el lecheo. No, no te grames. Voy a hacer el paparazzi. Y acá, también paparazzi. En este momento estamos esperando nuestro Google, que por ahí ya debe estar llegando. Estoy nerviosa, estoy nerviosa, pero vamos a ver qué tal. Amigos, ya llegamos al lugar, bueno no al lugar, estamos llegando al lugar en donde se supone que vamos a encontrar a las personas que van a colaborar en este video. Vamos a ver si llegaron, no llegaron, a ver cómo le hacemos. Así que ahí vamos. Les quiero presentar a mi guardia de seguridad personal, a mi guardaespaldas. Mide, ¿cuánto? 1,97. Oh my gosh, ¿en serio? Sí. ¿Y qué tan guardia de seguridad eres o pareces? Trabajé en dos bares, uno en Río Nilo y el otro en el centro de la ciudad de Guadalajara. Ven, que yo no ando con gente chafa. Chafa, ¿qué te significabas? Ah, ok, estoy pendeja. Yo voy a hacer el papel de un superfan tuyo. Así todo loco, tratando de conseguir una foto tuya, implorándola para poder tener mi recuerdo para toda la eternidad. Estamos terminando de arreglar los detalles para ya, dije, grabar el video. Aquí están los guaruras. Oh my gosh, mis guardias de seguridad, estoy emocionada. ¿Qué pasa lo que estamos buscando? Ahí están los fans. Qué nervios. La paparazzi. Sí. La paparazzi. No son fotos, no son fotos. Bueno, pues tampoco video. Ya, güey, en serio. La señorita solo quiere disfrutar su día. Está bien, güey, está bien. ¿Quieres que te saquen? Todo, güey, reláctate. Ya, deja de grabarla. No sé, el único que lo está grabando. A ver si voy por ellos, pero tú ya. ¿Tienes un rayo? No, no, no. No, 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 no. 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 Ya me trajo una trilogía. En el 34 la garrafa. Queda de echarse. Mira, porque así es todo. Mira, el valor se lo da a la gente. ¿Es el trabajo? Sí, no lo pegan mejor. ¿Es el trabajo? Qué calle de risa, güey. ¿Dónde? Es una cantante de Estados Unidos. ¿Cuál se llama? Katherine Boyce, creo. Es una cantante de Estados Unidos. Es mi celular. Seguridad de aquí del centro comercial. Pero es mi celular. Entiendo, pero en todo el ingreso vienen. Y de hecho, desde acá no pueden tomar videos. Es que es una famosa, amigo. ¿Cuál? La que está con los guardaespaldas. Sí, pero... Me acuerdo. Pues entonces habla tú con ella. Que te dejan, porque te tomo una foto, pero no pueden estar grabando. Pero es que no nos dejan, güey. Es que vos puedes decirme, o tómale un video. O tú, güey. Ah, ok. Déjame hacer todo. Pero tú diles entonces. Sí, yo voy. Sí, yo voy. Sí, yo voy. Es una cantante, es amiga de Luis Fonsi, sí, es de Panamá, es Catherine Boyce, sí, pues vea cómo está la gente, si es famosa, tómese una foto de una vez, denos chance, es famosa. Es una cantante de Estados Unidos, es amiga de Luis Fonsi, sí, sí, por eso. Cuando le tome fotos, si prácticamente por nosotros comen. Sí, ¿se tomó la foto usted o no? No, es amiga de Luis Fonsi. Es una amiga de Luis Fonsi. Es una amiga de Luis Fonsi. Es una amiga de Luis Fonsi, o sea, es cantante también de Estados Unidos. Sí, Luis Fonsi. El de Despacito. ¿Manda? No sé quién, ¿verdad? No, no. ¿Y ella canta con el Despacito? No, cantó otra canción, no sé cómo se llama. No, la de Despacito no. ¿Qué tal la foto? ¿Bien? ¿La foto? Sí, sí, sí me la tomó. Sí, sí me la tomó. ¿Qué tal? Chido, ¿no? Sí, sí me la tomó. ¡Catherine! ¡Catherine! Sí. Es una foto, no un video. No, güey, pero le estoy viendo cómo le tomo la foto, güey. Ya, ya, ya. Ey, relájate, man. Tranquilo, man. Esto se está poniendo arco. Hay un montón de gente que viene a pedir la foto y la verdad es que la gente está preguntando quién es Patrick y quién soy yo o qué hago yo o lo que sea. ¡Catherine, no mozo! ¿No mozo? Esa amiga de Luis Ponzi Esa amiga de Luis Ponzi Están quitando hasta la entrada Gracias Bueno yo fui el jefe de seguridad Pues nadie tenía el papel no? Fue como que cada quien agarro el suyo El que tiene más pronunciado Bueno no olviden seguirme si les latió Yo soy Fossi de Fossi Venturas TV Él es Waldo también está en Fossi Venturas TV Estos dos weyes hicieron un muy buen trabajo Yeah Me daban ganas de patearlos o algo Calafan No pues nunca había hecho esto y se sintió bien ¿Cuál fue la reacción de la gente cuando la gente no se? Bueno decían no es que creo que si la conozco Creo que he escuchado su canción La verdad eso me dio mucha risa El papu de los papus Estuvo muy divertido la verdad Yo pensé que la gente no iba a estar de chismosa tanto Pero me sorprendieron eh Más cuando decían como ella dijo No si ya la escuché Si si cierto canta bien bonito ¿En serio decían eso? Si eh y ten bien cuenta si sabes Estuvo muy divertido me divertí mucho Yeah Pues estuvo muy perro La gente se remolinaba y primero no Que viejos mamones que que pedo no Uno que otro no quien es no Pues que esa amiga de Luis Fossi hizo un dueto Ay se la he escuchado Canta bien padre Está bien bonita Y yo no si pues tomale una foto Porque nunca viene No si Y ahí iba la gente Pues estuvo chido no Trayendo la dinámica exactamente Eso estuvo muy curioso lo que dice mi amiga verdad Osea ese constate social no De que la gente decía Oye pero es panameña verdad Y yo así de si claro que es panameña Y la gente se nos unió bien buena onda La mamá que me hizo paro para que nos podamos tomar la foto Osea fue muy divertido Y que bueno que vengas a traer estas dinámicas Aquí en mi ciudad Amigos definitivamente que la experiencia fue Oh my gosh a otro nivel No pensaba que nos iba a salir la broma tan bien Los seguridad del mall fueron tan atentos Y tan buena gente que hasta nos ayudaron Los policías del mall nos ayudaron Nos escoltaron hasta afuera Nos mostraron la salida Fueron muy comprensivos La gente estuvo pidiendo algunas fotos Y algunas cosas Fue bastante extraño que a veces se nos acercaban Algunas señoras así bastante mayores Y decían no yo la conozco y ese tipo de cosas Emociona bastante la verdad Este tipo de contenido La pasé muy bien Le agradezco a todas las personas que vinieron a ser parte de este super video Gracias por ayudarme Gracias a cada uno de ustedes por estar allá Super pendientes Si te gusto este video por favor dale me gusta Si no estas suscrito a este canal Suscribete ya 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 Y activa las notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo video Yo soy Catherine Boyce Los dejo a todos con un beso En verdad espero que lo hayan disfrutado muchísimo Te amo México Y activa la campanita Gracias por ver el video.